Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser, llena mi alma, 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 llena mi abre tu boca y llora con tu presencia hay algo algo en nuestro corazón hoy que quiere que suba nuestros labios amor Espíritu de Dios llena mi vida es tu templo llena, llena fídeselo llena mi ser necesitamos ser llenos llena mi ser con tu presencia llena mi ser llena mi ser con tu poder adóralo, adóralo hay alguien que el Señor le va a sanar úlcera gástrica y llena mi ser esa llenura del Espíritu ahí él va a tocar solo espiritualmente sino que va a sanar una úlcera gástrica ahí está el Señor con la mano en la boca del estómago ahí, ahí ahí donde está ubicada esa úlcera el Señor va a desaparecer esa úlcera gástrica hoy problemas gástricos el Señor se va a priorificar los problemas gástricos todo lo que tenga que ver con tu digestión el Señor hoy se está encargando de tus vidas digestivas así que sigue adorándolo sigue adorándolo yo lo escucho a Camilo adorar al Señor y ahí el Señor le va a tocar estas tuveadoras todo se lo en tu preciproco así que sí se les da el Señor y el Señor así que sí ahí el Señor y el Señor no me Hay una persona con diarreas continuas, diarreas continuas, y Él está enviando esta palabra para sanarle, diarreas continuas, todo lo que come le produce malestar en su estómago. Hoy el Señor está llenando no solo su ser, sino que está tocando su cuerpo físico. Ahí está el Señor orando, está orando en los intestinos de alguien. Hay alguien que tiene un problema en el píloro, yo no soy médico, en el píloro, si eres tú o si tienes un familiar que tiene afectado al píloro, recibe esa sanidad, recibe esa sanidad, una persona exactamente con un problema en el píloro, quizá era un cáncer. El Señor se está llevando eso ahora en el nombre de Jesús. Yo reprendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, y se va afuera en el nombre de Jesús. La palabra del Señor ha sido enviada, ha sido dada, su palabra no volverá vacía y cumplirá el propósito para lo que la envió. El Señor envió su palabra y lo sanó, hay un píloro, el Señor está sanando. Colon, irritaciones de colon continuas en el nombre de Jesús, eso se va afuera, fuera. Náuseas, ardor en la boca del estómago, náuseas continuas, náuseas después de comer, náuseas después de comer, náuseas antes de comer, en el nombre de Jesús, eso se va afuera, fuera en el nombre de Jesús. Diarreas continuas, hay alguien con diarreas continuas, y el Señor le está enviando la palabra para sanarle. Cree que al que cree todo le es posible. Gracias, Señor. Recibamos esa palabra si la persona es familiar nuestra. Recibámosla. Recibámosla. Hay un niño, hay un niño con problemas intestinales, cuando hace del cuerpo es demasiado fétido, no es normal. En el nombre de Jesús, esa infección intestinal se va fuera de ese niño. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, se va fuera de esa infección, en el estómago de ese niño, en el nombre de Jesús. Que ordeno a ese espíritu de enfermedad que está en el estómago de ese niño, que salga ahora en el nombre de Jesús. Suelta el estómago de ese niño. Suelta el estómago de ese niño, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Sigue pidiéndole que llene tu vida, que llene tu alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y tengas salud. 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 Así como prospera tu alma, así como el Espíritu te llena hoy espiritualmente, así se glorifica en tu salud. Llénanos, Espíritu Santo, esta mañana. Qué hermoso es tenerte entre nosotros. Qué hermoso es saber que no estamos solos. Llénanos, Espíritu Santo, esta mañana. Llénanos, Espíritu Santo, esta mañana. Llénanos con tu presencia. Imprégnanos de ella. Pon un aroma especial tuyo en nosotros. Que los que se acerquen a nosotros digan. Usted huele algo. Que sea tu aroma. Porque llena es nuestra vida. Ven y llena nuestra vida, nuestra alma. Y nuestro cuerpo, allí donde hay enfermedad, glorifícate. Gracias, Señor. Pídale, pídale al Señor por ese enfermo de su familia. Este es el momento. Pídale, pídale. Dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Dijo, pídale. Pídale por el enfermo de su familia. Pídale. Pídale por ese niño enfermo de esa amiga. Pídale en el nombre de Jesús. Dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Quiere decir, dímelo. Pide, pide. Y yo te lo voy a conceder. Eso es lo que el Señor dijo. Pídele. Gracias, Espíritu Santo. Hay alguien que quiere pedirle, o está pidiendo, por un hombre mayor. Está pidiendo sanidad para un hombre mayor. Yo puedo ver a ese hombre, es como un abuelo. Porque lo veo canoso. Esa persona está pidiendo por ese hombre. Por sanidad para él. Ha estado enfermo. Y está aprovechando para pedir la sanidad para él. Puedo verlo. Y si el Señor no lo está mostrando, es porque el Señor te lo está concediendo. Te está respondiendo. Estás pidiendo por ese Señor. Por sanidad para él. Dale gracias al Señor ya, porque ya el Señor se hizo cargo de tu petición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué hermoso es traer nuestras peticiones ante tu altar. Si estabas pidiendo por tu papá, ahí está el Señor concediéndotelo. Si estabas pidiendo por el papá de una amiga, ahí está el Señor concediéndolo. Abre tu boca y yo la llenaré, digo el Señor. Es decir, todo lo que le pidas. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor, respondiendo. Porque no le estabas pidiendo para ti, le estás pidiendo para otro. Gracias, Señor. No. 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 Ese problema muscular en la espalda se va afuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor toca a tu lado derecho. Y la señal es que te está tocando la mano derecha. ¿Qué tiene que ver con la espalda? No sé. Pero sientes un calor en la muñeca derecha en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sientes calor en la mano derecha, en la muñeca derecha. Sientes calor en el nombre de Jesús. Ahí está el Señor tocando. Es señal.